Este estruendo resuena a diario en las calles de Trujillo. Es el eco de las extorsiones. Tiene más de 100 huertos a sus espaldas. Tiene muchos secuestros. Nadie está a salvo. La policía atribuye estos atentados a la organización criminal Los Pulpos, liderada por Johnson Smith Cruz Torres, quien fingió su muerte en el 2020 y ahora siembra el terror desde Santiago de Chile. Se tenía dentro del grupo a una persona que cortaba orejas cuando secuestraba o reemplazaron por otro que corta dedos y todavía está libre esta persona. ¿Por qué esta banda criminal ha extendido sus tentáculos a casi 4.000 kilómetros de distancia? ¿Cuánto dinero mueven estos criminales con sus extorsiones? ¿Cuántas explosiones se registran a diario en Trujillo? En Latina te explica, te revelamos todo sobre Los Pulpos. En el porvenir, una Cruz Blanca se hiergue en lo alto de un cerro desde hace más de 30 años, conocido como el Cerro de la Cruz Blanca. Este símbolo religioso ha sido adoptado como emblema por una de las organizaciones criminales más sanguinarias del país. En 1996, John Cruz Arce fundó este grupo criminal. 14 años después, su hijo Johnson Smith tomó el control. Desde temprana edad, Johnson aprendió a manejar las armas de fuego y explosivos y hoy transmite las enseñanzas de su padre a cientos de jóvenes de escasos recursos. No hay intervención ni de la actividad privada, ni del Estado. Entonces hay mucha cara de cultivo ahí. Es decir, esos niños y adolescentes que crecen miran a esta persona como un referente y son captados rápidamente por este grupo criminal para pertenecer a Los Pulpos, Cruz Blanca. Lamentablemente en estos hechos existe la complicidad de muchos adolescentes. Lamentablemente por abandono moral, hermanos, padres en las cárceles, bueno, se encuentran infectados. Así se reconfigura esta célula criminal cada vez que la policía les asesta un golpe. Dinamitas y granadas de guerra tipo piña son los artefactos explosivos más utilizados por estos delincuentes que atacan sin distinción a pequeños y grandes empresarios. A esta organización se le atribuyen otros secuestros de cinco empresarios entre el 2021 y 2022. Dos de ellos fueron asesinados, dos liberados y uno rescatado. ¿Cómo lo hicieron? Estos delincuentes montaron un falso operativo policial portando chalecos de la Diviac o de la Divincre. Así como lo hicieron en esta cevichería cuando acabaron con la vida del cabecilla de los 80. El delincuente más peligroso que ha tenido la ciudad de Trujillo. Tres de la mañana, la policía especializada rescató a una empresaria con vida. En la intervención se capturó a cuatro personas y uno de ellos confesó donde habían enterrado a otra víctima de secuestro. Manuel Rodríguez, padre del exalcalde de Julcán, fue desenterrado en un inmueble abandonado en la playa de Moche. La familia pagó 120 mil dólares de los 2 millones de soles que le exigían. Imagínense, estos adolescentes con un secuestro donde participaron como el encargado de cuidar el sobre. ¿Cuánto dinero mueve esta organización criminal? Al año serían más de 2 millones de soles producto de las extorsiones. El mismo secuestro sería 700 mil dólares aproximadamente. En el caso de las extorsiones, se calculó que por un mes, más de 200 mil soles por mes en extorsiones. El grupo especial contra el crimen organizado de la policía llegó a Trujillo y a mediados de enero, en un mes, redujo el sicariato en un 25%. Incluso en marzo, allanaron el búnker de los pulpos. En ningún lugar nunca se encontró a una marido donde se intervino a la mujer de Milton, quien tenía un teléfono para comunicarse directamente con su marido en el penal. Era quien recibía las órdenes para cobrar el producto de las extorsiones. Encontraron elementos conexos que vinculan esto. Se intervino a la madre de esta que venía de Chile, donde tienen una alianza en Chile. Este año, los criminales apuntaron su mirada a los promotores de los colegios privados, exigiéndoles cuantiosas sumas de dinero, a cambio de dejarlos trabajar tranquilos. El gerente regional de Educación de la Libertad, Martín Camacho, reveló esta cruda realidad. De la presidenta que representa a los promotores de las instituciones educativas, quien nos manifestó que las instituciones educativas privadas han sido extorsionadas en un número aproximado de 150. Pero no todos denuncian ante la policía. Existen víctimas de extorsión, el número de 78, de las cuales 34 han denunciado a la Policía Nacional. De estas, 68 han sido víctimas una vez, 53 y 15 dos veces la más. Ante ello, las autoridades optaron por enviar a la virtualidad a algunos de los colegios para proteger al alumnado y al personal administrativo. De lejos parece un regalo. Sin embargo, en su interior hay una granada de guerra tipo piña. Su detonación destruye todo a su paso. El equipo de la unidad de desactivación de explosivos de Trujillo atiende a diario varias emergencias. Hacemos de una a dos emergencias y de una a tres emergencias diarias. Los artefactos explosivos que están utilizando las diferentes bandas de extorsiones son cartuchos de dinamita, cartuchos de desmulsión. Y artefactos explosivos piroténicos también bomba molotov. Cuando encuentren un paquete sospechoso, no tocar, no mover, no trasladar, esperar al personal. Hace unos días la policía intervino a los artífices de estos ataques. Se retuvo a tres adolescentes. Lo increíble es que en el celular se encontraron mensajes amenazantes contra el coronel Víctor Reboredo. Yo había tomado la delicadeza criminal de reglar a su diablo, tomarlo, firmarlo y indicar a través de ese mismo guasaje criminal que el pelado se encontraba, ¿no? Regalado de la parte A. ¿Y estaban ofreciendo dinero por usted? Sí, de 100.000 soles, posteriormente de 100.000 soles. Es conspiración de sicariatos, en el caso de Guadalajara, que va a ir en el segundo. Las extorsiones, el sicariato y el ataque de explosivos se trasladaron a Santiago de Chile, sin pasar por Lima. ¿Por qué se dio este salto criminal? Se salzan a Chile porque fueron corridos de Trujillo. O fueron, tienen detenciones, tienen prisiones, tienen RQ. Y entonces muchos de los delincuentes de Trujillo, la primera opción es Santiago o Chile. Y se van para allá. Antes era Argentina, pero ahora Santiago es la ciudad más estable de América Latina. Según medios locales, los pulpos comenzaron a atacar a los peruanos ilegales en Chile, sabiendo que si denunciaban, serían deportados. Aunque los pulpos se han expandido hasta Santiago de Chile, aún quedan varios cabecillas en Trujillo, que cumplen con las órdenes directas de su líder, Johnson Smith Cruz Torres. Él es buscado por la Interpol y el Ministerio del Interior, ofrece 75 mil soles por información que lleve a su captura.